La evolución, la evolución, la evolución ha llegado El Internacional La evolución ha llegado Llegando a sobresalir Entre los mejores sonidos Siempre con un propósito Llevarte el mejor espectáculo sonidero Siente todo nuestro poder En música Para que nunca te olvides Que nosotros tenemos el control total de tu mente Al máximo nivel Escucha y siente El sabor de la música Así que ponte alerta Porque estamos iniciando El momento anunciado por todos ustedes Iniciamos ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos nuestros? Hoy Llegamos Una vez más Para tus titularos Especiales En ese 2019 Hoy es Hoy es a mañana con ustedes Me queremos brindar Una casaco Con buena música Con buena música Con grandes éxitos Dedicados Dedicados Solo Departamento El buen amigo En el Poti Si señor En exclusiva Los solideros Y cumbian Y amperos Y amperos Por ahí estamos Hoy Hoy Para dedicar En exclusiva De Pantade Moti Colombia Esa es la colonia Morelos Morelos Hay brindando Una exclusiva Para toda La hermandad Cumbian Y son ideas Tenemos iniciar Enviando un saldín En exclusiva Para Para José José Sarkis Flaro Asa Viza Hermosa También dedicado Para Reynardo López Flaro Pachuco Colombia Un exclusiva Para J J L L Producciones El buen amigo Jorge Luis Casañeda El George Tenemos a un partido En exclusiva También saldando A los amigos De Sonido Para Para Rocky Cholo Sembra Parry Rocky Rocky Premiamos Imanazos 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 Al Cumbian Velo Gatti De los barranquilleros Del Valle Lo brindamos Y lo dedicamos A ti Salvándote David Cumbian Hernández Dedicado Para McCoy De los Solomianos Zapa Zapa Lo dedicamos Para Los Amigos MC Movimiento Colombiano Es un Siga Claro Tony Changa Marra Queremos Compartirlo Y Dedicarlo Como un homenaje Por esa Gran Amistad Parry Parry Saludando Saludando a Cumbiambero De hoy De ayer De siempre De siempre Micle De los parranquilleros Bella Pisa Para toda la gente Cumbiambera Allá Los perros Carriles Cansa Cheche Montaña Churro Leo Leo Benito Benito Aguirre Aguirre El Beni Y el Malafro Todo Los perros Carriles De cansa Queremos enviarnos También Dedicarnos Dedicarlo Para un gran amigo Allá Allá Torreón Pahuila Pahuila El especial Es para ti Borre Borre Landero Dedicado Para Los buenos amigos En Monterrey Para Mario Para Mario Durane Durane Servando Servando Y Humberto Monchivar Dedicado Dedicado Para Elías Del sonido Tolun Vaya Paran Grillo Medeo Cacique Para el Borre Landero Un exclusivo Dedicado Para las bandas Vallenato Renta El Aprobe Dedicado Dedicado La mafia De la Morelo De la Morelo Los Dios De la Girasol Con un saludo especial Y exclusiva Claro De parte del Bote Para todos Sus amigos Gracias Gracias Dedicado Dedicado También Para Un servidor Juan Manuel Juan Manuel El Vina DJ Fox El Poderoso Queiza Claro como siempre Y mi gracias Para él Para él Para él Para él Para él De parte del Bote De la Colón De la Morelo Iniciamos Homenaje Sonidero Cumbia Mumbero Para toda la racista Que la Baile 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 De parte B Pati 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 El Vincente Fox DJ Aquí presente de compas. Cumbia Regón Colombia solo Para solideros peros Saltillo ondere Ahí va La batalla, las penas y varias que corredas en el consulto El paciente, vos, y quien, aquí presente con vos Empieza este cumión ¡Ay, ay, ay! ¡Que volumen a la rapada! ¡Bailen, bailen, 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 bailen! ¡Esa la colonia, la colonia! ¡Morelos, Morelos, 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 Morelos! ¡El bote, el bote! ¡Esa la colonia, 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 Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, 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 Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Y esto es, lo nuevo, de la María Música 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 Cuidado, cuidado, eso, eso, eso Música Llorando se fue, ya que un día me entregó su amor Música Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Llorando navidad, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día lo supo cuidar Llorando en sala, recordando el amor Que un día lo supo cuidar La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rico La recuerdo hoy, en mi pecho no existe rico Llorando en sala, recordando el amor Que un día lo supo cuidar Llorando en sala, recordando el amor Que un día lo supo cuidar A mis amigos colombianos yo les pido Que si me quieren llevar en su carretón A mis amigos colombianos yo les pido Que si me quieren llevar en su carretón Que me llevaran a sus tierras colombianas A esas tierras donde yo quiero llegar Que me llevaran a sus tierras colombianas A esas tierras donde yo quiero llegar Los cumbiamberos, los cumbiamberos Los cumbiamberos de toda la capital Los cumbiamberos, los cumbiamberos, los cumbiamberos de toda la capital Desde San Luis Potosí Los cumbiamberos, los cumbiamberos, para ti Los cumbiamberos, los cumbiamberos Los cumbiamberos, los cumbiamberos, los cumbiamberos de toda la capital Los cumbiamberos, los cumbiamberos, los cumbiamberos de toda la capital Villeca, cumbita, 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 cumbita Es cruzada para ti Goti Para blanquilleros Del valle Bailaos Goti Bailaos Bebiendo Café Un saludo Para Ricardo García DJ Fox Con el son con su Luis Potosí México, 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 México En esta noche cuando vaya muy hermosa Anda con gamba yo te la voy a gastar En esta noche cuando vaya muy hermosa A la cumbia pa yo te la voy a gastar Solo te pido que no te pongas rabiosa De una cosita chiquita y que nada más Solo te pido que no te pongas rabiosa De una cosita chiquita y que nada más Oiga, oiga Échete pa'ca Oiga, oiga Te quiero acariciar Oiga, oiga Déjame besar Oiga, oiga Conquita pinta Déjame tocarte Déjame abrazarte Deja enamorarme así como quiero yo Oye morenita No seas tan malita Yo tan solo quiero un poquito de tu amor Mira como sufro Sabes lo que quiero Oye, el sentimiento feliz para mi tabor Mira como sufro Sabes lo que quiero Oiga, oiga Oiga, oiga David, 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 Hernández, 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 Hern ¡Norelos! ¡Santillo! ¡Ahuila! ¡Ay, dame a encantarte! ¡Ay, dame a las artes! ¡Hay que enamorarme así como quiero yo! Oye, morenita, no seas tan malita No, tan solo quiero un poquito de tu amor Mira cómo sufro, sabes lo que quiero Oye, el sentimiento que dispara a mi tamor Mira cómo sufro, sabes lo que quiero Oye, el sentimiento que dispara a mi tamor ¡Wei, wei! ¡Ay, dame a encantar! ¡Wei, wei! ¡Wei, wei! ¡Wei, wei! ¡Wei, wei! DJ Fox Con eso, con San Luis Potosí ¡México, México, México, México! ¡Sai! La música de Roma Oye, المuna LA corresponde ¿Y FA? ¡Spere! Oye, Pascual, amárrame la vaca Oye, Pascual, pascapal enciérrame esa vaca ¡Marca en España! ¡Solidero! ¡Y eso va para ti, Macoy! ¡Olombiano! ¡Zapa! ¡Oye, me pasó a la madre, me la vaca! ¡Oye, me pasó a la madre, me la vaca! ¡Claro, caro! ¡Agámese, agámese, 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 agámese! Movimiento Colombiano Doni Changa 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 Si te pierde la vaca ¿Quién me la paga? Si te pierde la vaca ¿Quién me la paga? ¿Quién me la paga? Si te pierde la vaca ¿Quién me la paga? DJ Fox Conexión salud potosi seedín Saltillo y lunch de rey En México, tierra linda, yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer En México, tierra linda, yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, del pueblo mexicano Llevando vallenato pa' aquí Vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo Vallenato A todito yo los pongo a vacilar Llevando vallenato pa' aquí Vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo Vallenato A todito yo los pongo a vacilar Que lindo es Pachuca, Cuernavaca y Mazatlán Pero que lindas muchachas, en Tabasco y Yucatán León, Guanajuato, ay que bonita la ciudad Pero que lindas muchachas, en el Distrito Federal Y eso es, con la música de Vallenato De la cúpula de Vallenato Especialmente dedicado para ti Después de ti para el norte yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Después de ti para el norte yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me sentí complacido En mi tierra mexicana De este público tan lindo Ay, lo llevo aquí en el arpa Llevando Vallenato pa' aquí, Vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo Vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Llevando Vallenato Llevando Vallenato pa' aquí, Vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo Vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Saltillo, bolina Ay, qué bonita esta ciudad Pero que lindas muchachas Que en mi Monterrey está Saltillo, conexión San Luis Potosí y Monterrey Montaje, Tокойote pa' allá Vallenco bug-t acabou, vallenco Con Chiki dunсли ji jotka Tropa, 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 tropa Tropa, 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 tropa Lo colombiano, vallenco Eso es, el que sirve para que Es magrillito Para que sean amiguitos No hay que llorar, para decir frente a la vela, y venga a bailar, para decir frente a la vela, y venga a bailar. Suena la tumba, el mirón sonó, y toda la pena y la cumbia llegó. Oye la tumba, el mirón sonó, y toda la pena y la cumbia llegó. La cumbia llegó, la cumbia llegó, la cumbia bienvenida, de corazón, salvando a todos. Mikle, 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 Mik Pisa, 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 p Cansa, 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 can Ahí va, ahí va, ahí va Y venga, viejos, viejos, viejos Ahora que me encuentro hasta el sol en sombrío De los viejos te salen y te solo me río Ahora que me encuentro hasta el sol en sombrío De los viejos te salen y te solo me río Oye, ¿y cómo me da risa? ¡Ey, de nuevo! ¡Bianza, la ropa! En el océano, el mundo mágico De la música son bien DJ Fox ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Para gozar de un bienvenido Sonideros Oiga, muchachos, vamos a parrandear Oiga, muchachos, vamos a parrandear Y negra se puso la cinta colorada La cinta colorada, la cinta es la candela Vamos a buscar la cinta colorada Quiero amanecer Vamos a bailar Yo quiero que te pongas Qué linda morenita Vamos a gozar Para que goce Departe, perdón El buen amigo Boti 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 TORRE Y el hijita morenita, morenita colorá, vamos a jugar Y ahora viene el majo de Juan López Esta alegre cumbia que alegran los corazones Esta alegre cumbia que alegran los corazones Las muchachas bailotean al compás de los tambores Las muchachas bailotean al compás de los tambores Eh, eh, llevo mi pañalón Eh, eh, llevo mi pañalón Y en el bolsillo llévame el agarrón 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 Aguijó Medejo Cacique, casique, cacique, 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 el borré Crandero, 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 cacero, crandero paralos, las bandas, ballenatos Carreros レbajas Los novi Y la mafia La 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 Morelos Saludando Lo Dios En la mira En la mira De una mañana que en esta noche de una décima quiero rojo y sobre la buena comisionación unle conaldo con Colombia, baila la cuña, 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 cuña y cuña Suena mi tambor, suena mi tambor Hoy es un Super, y especial, claro, a un servidor Juan Manuel Corbino Dj Balls, y poderoso, dieser Cafeza, Geisa, 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 Geisa… Gracias, Gracias, De Paz, De Paz, el buen amigo Botie, Boti, 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 Boti... Claro, 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 El cumbi amperó Mayor, 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 mayor Ven a ver a que en esta noche de luna llena quiero yo Ven a ver a que en esta noche de luna llena quiero yo Con mi negra baile la cumbia, cumbia con seña y con dojo Con mi negra baile la cumbia, cumbia con seña y con dojo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 J, J, L, 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 L Producciones Con alegría Con alegría y amor DJ Fox ¡Shh! ¡Shh! ¡Hola! 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 ¡Y eso es para que lo gocen! ¡Marta Barroso! ¡Y eso es para que gocen! ¡Qué bella ciudad de León! ¡Qué bella ciudad de León! Que ahora ya tienes tu cumbia La traigo desde Colosia Ay, esta cumbia tan bella Pa' que gocen tus mujeres Ay, esta cumbia sabrosa, que linda es Ciudad de Dios, que bella es Ciudad de Dios pa' los cumbiateros Ciudad de Dios pa' los soñeros Ciudad de Dios, vaya Suel, suel, suel Es el niño, miñón Llega, llega, tropa Colombiana Baila, baila Micle Una bebé, no se sabe en la historia En donde un niño fue escaso Y todos, y todos, y todos Y todos, y todos, y todos La madre te dijo No podemos, hijo, porque somos mujeres Suena Así va pasando el tiempo Muy cansada, regresa sin encontrar su hijo Cuando va por el camino Escucha por la radio El nombre de su hijo que ha perdido Regresa muy decidida Al llegar a la plaza Mira la tarima Y exclama, ese es mío El niño al ver a la madre Se le echa en sus brazos Se me regocijo Y mientras que la madre Lloraba Que le llora por allá De su hijo Mientras que la madre Lloraba Que le llora por allá De su hijo El niño en sus brazos Murmuraba Una cumbia que se había prendido El niño en sus brazos Murmuraba Una cumbia que se había prendido Nos vamos Al cumpleaños La negra nevi ¡Oba! Hay una buena parranda En casa de mi aturí Y voy a bailar con el y En la que me gusta a mí Arreglate pues negrita Vámonos a parrandear Y ponete los calzados Más buenos para bailar Y ponete los calzados Más buenos para bailar Y humo pues negrita Muévelo como tú sabes Y échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo puedes mover Y esto es Amaya 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 Con la independencia Negra Nenera 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 Todo el que baila con el Le pasa una cosa rana Porque si baila pegado Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos que hacer Ay por qué sale a Nenera Nenera Si tiene algo pa' mover Ay por qué sale a Nenera Si tiene algo pa' mover Y un poco es negrita Muévelo como tú sabes Y échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo puedes mover Descansado Dame Anda Claro que ya Música Otro de los grandes Entre los grandes Entre los grandes Albedo Albedo Cumbia 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 Esta es la cumbia serrana Que lleva un mensaje en la melodía Esta es la cumbia serrana Que lleva un mensaje en la melodía El indio que canta y llama a la india que ama a la serraniña El indio que canta y llama a la india que ama a la serraniña La cumbia se van a La cumbia serrana La cumbia serrana La cumbia serrana La cumbia serrana El indio defiende su tierra ama a su india y quiere a su folclor Baila la cumbia en la sierra le canta la paz y le canta el amor La cumbia serrana La cumbia serrana Rafael Rodríguez y Matilda Ríos Quiero bailar esta sabrosa cumbia Quiero bailar este bonito son Quiero bailar esta sabrosa cumbia Quiero bailar este bonito son Quiero que bailes linda mujerita Que bailes con el acordeón Quiero bailar esta sabrosa cumbia Quiero que bailes linda morenita Que bailes con el acordeón Baila, baila, baila El especial especial dedicado para León Penito Adirre Peni Malandro Churro Montaña Cheche Los amigos Perro Carridero Cansa 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 Si Cuidado 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 Quiero que baile el tremendo cumbión A ti te canta el negro sabanero Tocando este bonito son A ti te canta el negro sabanero Tocando este bonito son Señora Aguilar Barra de los Ollideros Allá en México Padre nuestro que estás en los cielos Vénganos tu ritmo Y hágase tu música Aquí en México Como en el mundo entero Danos hoy la cumbia nuestra de cada día No nos dejes caer en otro ritmo Y líbranos de la tristeza Amén ¡Gracias! ¡Cantorrión, cantorrión, cantorrión! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Quiero bailar con mi negra, al pocas de la mullera Quiero bailar con mi negra, al pocas de la mullera Como tu piampero te soy, o si Como tu piampero te soy, oye mira y soy feliz Como tu piampero te soy, bailo que me ama Como tu piampero te soy, oye que buena estás Como la goza Como la goza Como la goza Los andos son los de Monterrey Mario Duran Servando Y Humberto Monsivay Elías Elías Y Humberto Sonido Tolum 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 Hasta la ciudad Cumbia Monterrey 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 La goza La goza Man En el Monterrey 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 Como un chamba que estoy Oye mira y soy feliz Como un chamba que soy Oye ya que buena esta Música Yo que pensaba mi linda niña, yo que pensaba hacerte feliz Pero el destino siempre ha querido llevarme lejos, lejos de ti Yo que pensaba mi linda niña, yo que pensaba hacerte feliz Pero el destino siempre ha querido llevarme lejos, lejos de ti Yo que pensaba que pensaba que pensaba que pensaba hacerte feliz ¿Por qué razón tengo que soportar esta condena? ¿Por qué razón tengo que soportar esta condena? ¿Por qué razón tengo que seguir con mis penas? ¿Por qué razón tengo que soportar esta condena? Ya mi vida no es la misma, estoy todo marchitado Ya mi vida no es la misma, estoy todo marchitado Como jardino regado, triste y solo ahora en el mundo Triste y solo ahora en el mundo Mi Dios llévame a tu lado ¿Por qué razón tengo que soportar esta condena? ¿Por qué razón tengo que seguir con mis penas? ¿Por qué razón tengo que soportar esta condena? ¿Por qué razón tengo que seguir con mis penas? ¿Por qué razón tengo que seguir con mis penas? La cumbia para todos Los sonidos Ahí le va, ahí le va, ahí le va Sonido, Tolun Monterrey Sonido, Paraón Kumbia del Hanzo y 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 del Hanz ¡Umbia! ¡Sou! ¡Baila, baila! ¡Pachuco! ¡Goti, goti! Esta es la bugue de los solideros Vamos a la pista a bailar y gozar Esta es la cumbia de los sonideros, vamos a la pista a bailar y gozar Cumbia, 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 con sabor del negro Cumbia, 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 con sabor del blanco Vente negrita, cumbia del negro, gozame negra Cumbia del blanco, gozame grita, cumbia del negro Baila güerita, cumbia del blanco Baila, baila Todas las bandas, las bandas Vallenato, vallenato, vallenato Treinta, vallenato, vallenato Y los ríos, en la ciudad Baila, baila, baila Esta es la cunca de los sonideros Vamos a la pista a bailar y gozar Esta es la cunca de los sonideros Vamos a la pista a bailar y gozar Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor del negro Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor del blanco Vente negrita Cumbia del negro Goza muy negra Cumbia del blanco Goza negrita Cumbia del negro Baila, huerita Cumbia del blanco El Internacional Kiss out Que linda estaba la noche cuando yo te conocí Que linda estaba la noche cuando yo te conocí Cuando bailamos la cumbia, que momento tan feliz Cuando bailamos la cumbia, que momento tan feliz El pasado ya pasó Y el presente hay que vivir El pasado ya pasó Y el presente hay que vivir La goza Dos amigos Perro carrilero De calzas Che, 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 che Montaña 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 Churro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los amigos de Monterrey Mario Duran Cervando Humberto Moncivay Elías Su sonido Tolú Vaya para Vaya para Grillo me ves Vaya para Casillas Casillas Y el borre Landero 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 ś Ahí viene la cabellona y tiene ganas de bailar Y veniendo a su cadera esa mujer empezó a danzar Que le abran ruedas, que le abran ruedas Son vallenatos, son vallenatos, son de la cumbia Son de la cumbia, 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 cumbia Se llama, llama Cabellona Los amigos, amigos Ebre Ganz, renova Que le abran ruedas, que le abran ruedas Que le abran ruedas, que le abran ruedas ¡José Antonio Peña! ¡Tambón, tambón, 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 tambón! ¡José Antonio Peña! 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 Baranquilleros del Valle Davids, Cumbiambero Hernández Para Timacoy, de los colombianos Zapa Todo el MC, Movimiento Colombiano Tony, Changa y el Marra Saludos para el Parris Para el Migre, el cumbiambero de los parranderos En Benavisa Todos los amigos ferrocarrileros de Kansas Echeche, Montaña, Echurro, Eneos Benito, Aguirre, Beni y el Malandro Una exclusiva que se fue para el Borre Landeros El Amigo de Torreón, Coahuila Los grandes amigos de Monterrey, Mario Durán Servando, Humberto Monsiváis Santandoa, Benías, el sonido Tolú Nillo Medrés, Caciques y el Borre Landeros Una exclusiva para las bandas de Vallenatos 30 en la Provi Y la mafia de la Morelos Los amigos de la Girasol Los views Vamos todos a vagilar Y dos heridos Juan Manuel Vina Fija y Fija Quizás Quizás Gracias Por su amistad Depártate Bodi, Bodi, Bodi Bodi, Bodi Bodi, Bodi Bodi, Bodi Bodi, Bodi Bodi, Bodi, Bodi El Especial Fija y Fija Para Tova Esa que es amistad De cumbiameros Y son hideros Monterrey San Pillo San Luis Potosí Torriundo Vila Hasta la próxima ¡Altima!